OLE Geometry Dash parece el protagonista de Mandes Combat se muere y revive se muere y revive se muere y vuelve a revivir por cierto este video lo grabé antes de que acelera la Sneak Peek ya falta como, no sé, media hora y bueno pues si termina siendo un troleo juro que voy a mandar un sicario a la casa de RobTop y más vale que también sea algo interesante porque si terminan siendo cosas del modo auditor me voy a enojar, igual voy a mandar el sicario bueno obviamente bromeo con eso porque bueno eso no está tan barato y yo soy latino así que pues no bueno solamente quería decir esas cosas así que pues ya se acabó y un saludo para Alias Leal que me pidió un saludo en un video creo que era el antepasado